¿Listo? Ya. Esta es mi norma y quiero compartirlas con ustedes. ¿Qué norma es mi amor? ¿Qué dice? Este osito está levantando la mano para pedir la palabra. Ah, ¿por qué es importante pedir la palabra Sara Valentina? Sara Valentina nos está explicando. ¿Por qué Sara Valentina? ¿Por qué? Para que la profe no nos regale y que todas las niñas no le digan a la profe que somos luceras. Ah, para que nos escuchemos. Cuando yo pido la palabra me escucho, escucho a la amiga. Estoy escuchando que piensa, que siente muchas veces, ¿cierto? Por eso es importante pedir la palabra. Levantar la mano. No hablar todas al tiempo. ¿Aquí en este salón hablamos todas al tiempo? Yo. A veces. ¿A ver, doctor? En mi hijo de la profesora está la profesora. Él está mirando el osito, le está poniendo cuidado. Este salón. Esta está aquí en la mano. Este también. Y esta. Y este. Muy bien. ¿Pedir la palabra? Lapa. Gracias. 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 Gracias.